Tengo ideas, me gusta la literatura desde joven, quiero escribir un libro, pero ¿cómo lo hago? ¿No tengo medios? ¿O sí? Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, también de la innovación, de la educación, de las nuevas tecnologías y, por supuesto, en el nombre, está implícito, del universo de las startups. Esta vez hablamos de Vubok, una editorial online en la que quien se sienta autor pueda publicar tanto en digital como en papel su obra. Antes, conocemos algo mejor esta iniciativa gracias a la información recopilada por María Alcolea. Vubok se presenta como plataforma en edición independiente. Según explican en su web, desde 2008 hace posible la edición de libros en papel y en edición electrónica, en e-books. Todo este tiempo han tomado contacto con miles de autores que lideran sus proyectos editoriales, profesores, profesionales independientes, chefs o periodistas, interesados todos ellos en hacer pública su obra y en gestionar personalmente sus derechos editoriales, así como los beneficios de sus obras. De su CEO, con quien conversa enseguida Luis Miguel Velda, solo decir que tomó su primer contacto con los ordenadores cuando solo tenía 12 años. Se educó como ingeniero en informática. Su última locura, como él mismo dice, es Vubok. Bienvenido, Sergio, al plató de Todos Altas Televisión. Gracias por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es exactamente, la pregunta difícil del año, ¿no? ¿Qué es exactamente Vubok? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Bueno, pues esa pregunta llevamos respondiendo a las 10 años, ¿no? Pues Vubok es una editorial, una editorial de autoedición, y a nosotros lo que nos gusta decir es que nos dedicamos a hacer realidad el sueño de muchos, de miles de escritores que ven ese sueño de poder publicar, de poder tener su libro publicado, pues por fin a la venta y por fin disponible para los lectores que les apetezca leer a esa persona. Pero, ¿cuál es el proceso? Quiero decir, ¿hay una criba o yo puedo escribir una patochada y me lo va a publicar Vubok sí o sí? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Al final, esa pregunta está igual. Es una pregunta que nos han hecho siempre. Nosotros siempre hemos dicho que todo escritor tiene un lector. Puedes tener uno o puedes tener un millón. En ese abanico entran todos los escritores. Evidentemente, lo que no cumpla ciertas normas de legalidad, o que sea una copia, un lenguaje de suerte, eso se elimina. Pero dentro de eso, tú puedes ser un profesional, por ejemplo, de tu carrera, lo que has estado haciendo toda tu vida y de pronto quieres escribir un libro. Tú a lo mejor no tienes calidad literaria, pero seguro que hay gente que les interesaría saber de tu vida, de cómo has conseguido llegar hasta donde estás, de tu vida profesional. Bueno, pues para esos lectores, como te digo, sea uno o sea medio millón, pues hay una plataforma como Vubok que le permite a ese escritor poder escribir y publicar su libro. ¿Las grandes editoriales son vuestra competencia o hay un mercado al que vosotros, caramba, 10 años, por algo será, verdad? Tenéis un mercado como muy estable, ¿no? O sea, que hay un hueco para eso. Sí, claro. Porque uno siempre piensa, caramba, he inventado algo parecido a la Coca-Cola, pero ya está la Coca-Cola, ya está Pepsi-Cola. ¿Y yo qué hago con esto que me acabo de inventar, que estará muy sabroso lo que tú quieras? Pero, pues no, debe de haber un hueco también para ese sabor, ¿no? Claro, al final, los mercados tienen un límite, las editoriales tienen un límite y tienen unos objetivos de beneficio, no pueden publicar todo lo que se escribe. En España se publican 85.000 libros nuevos al año, te hagas una idea. Bueno, pues otros tantos no se llegan a publicar. Y esos otros tantos son los que nosotros, bueno, hacemos posible ese sueño. Y no somos competencia, porque al final nosotros lo que nos gusta decir es que somos una cantera, una cantera de nuevos talentos. Hay una cosa que en la web explicáis que me parece muy interesante, creo que aquí nos escucha a los autores, que de alguna manera un autor literario, de un ensayo, de una novela, de igual, es un emprendedor en potencia, ¿verdad? Porque sus herramientas son las letras, ¿no? Y está emprendiendo ideas, ¿verdad? Que pueden interesar a otros e inspirarles. Hay una cosa que decía que me ha llamado la atención y me interesa, creo que interesará mucho a quien nos escuche, es que el autor administra tanto los derechos de su obra como los beneficios que reporte esa obra. ¿Cuál es el modelo de negocio? Exacto, al final es un modelo, pues como se montan las empresas de ahora, de internet, ¿no? Donde vas a beneficio con el autor y ya está, ¿no? El autor no tiene que invertir dinero, tú te aprovechas de todas las herramientas que te proporciona internet, que al final son muchas, son gratis, y se las ofrecemos al autor. Una plataforma que ya está realizada y que el autor puede utilizar para publicar su libro. De esa forma, pues al final el autor es un pequeño emprendedor, porque ha hecho ese pequeño proyecto con su libro y junto con nosotros, pues se encarga de promocionarlo e intentar llegar a lectores y compradores del libro. Nosotros le proporcionamos las herramientas necesarias y él las utiliza y las aprovecha. ¿Tenéis cuantificado en estos 10 años cuántos autores habéis publicado? ¿Cuántos en total han manifestado su interés? ¿Proyectos que no llegaron a salir? ¿Tienes cifras? Nosotros en 10 años de vida de Bubok y estando ya en 7 países como estamos. ¿En 7 países? Sí, sí, nosotros llevamos el modelo primero a Portugal. Habla portuguesa, bien, ¿y el resto de países? El resto de países, Francia, Latinoamérica... Ah, o sea, no solamente de lengua castellana, sino, ya entiendo. Claro, al final, lo que es la plataforma es reaprovechable. Lo que hacemos es tener personas locales de cada sitio y buscar una imprenta, buscar formas de pago locales y extender el modelo. Es realmente sencillo. Y en Latinoamérica, por ejemplo, llevamos 5 años, en Colombia, México y Argentina. Yo te decía, pues en total estaremos hablando de 120.000 autores que se han registrado, 120.000 personas, 50.000 libros en catálogo, que están activos. Nosotros tenemos un catálogo de 50.000 libros que en cualquier momento cualquier persona puede comprar. Porque nosotros los libros no los fabricamos hasta que alguien lo compra. Con lo cual podemos tener miles y miles de libros. Esto es como el producto audiovisual bajo demanda, se dice. Exactamente. O sea, vosotros presentáis una obra determinada con una sinopsis, me imagino, y el cliente ve y dice, ah, pues esto me va a gustar, y hace un pedido. ¿Y qué? ¿Se le construye el libro para él? Claro. En ese momento, ese libro que solo existe de forma virtual, que nosotros tenemos esa tripa y esa portada, ese libro se manda a imprenta y se fabrica. Se fabrica una unidad, 5 o 10. No hay un mínimo para... No hay un mínimo y no hay un máximo. Y luego en digital, que también vendemos. Nosotros fuimos los pioneros en vender digital. Nosotros cuando empezamos hace 10 años, que parece que hace nada, pero es que hace 10 años no había tablets, no había e-readers, no existía el iPhone, por ejemplo. Nosotros vendíamos libros digitales sin DRM, sin protecciones, pensando que habría un mercado ahí de personas interesadas en ese formato digital. Es cierta la sensación, y repito que de momento lo que es, es una sensación que no sé si está avalada por datos estadísticos, de que la gente, el lector medio, está volviendo otra vez a reencontrarse con el papel. ¿Es cierto eso? Todos hemos acaparado en los últimos 10-15 años hasta tres lectores de e-books. Y al final estamos volviendo otra vez a comprar el libro. No ocurre esto con la prensa. La verdad es que es más fácil leer los periódicos en digital, porque la actualidad se refresca con más... Y leer un periódico de ayer quizá queda ya un poco anticuado. Pero una novela, un ensayo, es perdonable en el tiempo, y es atemporal. ¿Estáis gustando eso? Sí, sí, sí. La gente va en camino de lo que nosotros hemos dicho desde el principio. Esta pregunta de que nos han hecho durante 10 años el digital, se va a comer todo el mercado del papel, y siempre hemos respondido lo mismo. No. La gente llegará un momento que convivirá todo, y que la gente aprenderá a leer, y aprenderá que necesita un formato digital en un cierto momento, y que a lo mejor necesita un papel en otro momento, porque cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, por ejemplo, las editoriales y nosotros, que también sacamos esa iniciativa hace mucho tiempo, vendemos los dos formatos juntos. Una persona en Bookwalk puede comprar un libro en papel y tener un código de descarga gratuito para bajarse el e-book. Eso es una decisión del autor. Con lo cual, tú tienes el libro en los dos formatos. A lo mejor estando en tu casa, sentado, te apetece leerlo en papel. Por ejemplo, en mi caso, a lo mejor yendo en el metro, pues no te apetece, porque hay mucha gente, y es mucho más cómodo llevar un e-reader. ¿Y todo esto ocurre? Bueno, es verdad que vosotros habéis montado, organizado y desarrollado la empresa, que heroico es, primero, iniciarla, pero, segundo, desarrollarla en los peores años de la última crisis, porque, como las crisis van y vienen, pues esta es la última crisis que hemos vivido. Estando como está el mundo editorial, ¿verdad?, que es realmente complicado. Decían que bajaba el número de lectores. Parece que el número de lectores se ha mantenido. La gente sigue leyendo, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Bueno, nosotros empezamos en 2008. Nosotros empezamos tres meses antes de la caída de Lehman Brothers. O sea, fue nuestro comienzo de empresa. Así que nos hemos curtido. Y ocurrió lo contrario de lo que le ocurrió al mundo editorial. Nosotros nos aprovechamos de esa crisis. Al final, las editoriales tuvieron que recortar mucho, tuvieron que elegir muy bien qué editaban, con lo cual, más autores se quedaron en la calle, más libros, noveles, no vieron la luz, porque, al final, las editoriales cada vez arriesgan menos. Si tú vas a una librería, verás que casi todo es igual, y las temáticas son muy parecidas, y hay muy poquito riesgo en sacar libros con poca demanda. Y todo eso está viniendo a editoriales como Hugo, que es donde se autoeditan, y donde 500 lectores es una buena cifra, 1.000 lectores, lo que sea. ¿Dónde se venden las obras? ¿Los puedo comprar en una librería analógica, por llamar de alguna manera, o solamente online? Bueno, ahí estamos todavía... ¿Peleando? Peleando, estamos cambiando el modelo, nos gusta decir, no estamos peleando, estamos cambiando ese modelo de cómo funcionan las librerías. O sea, ese modelo de distribución, donde se imprimen miles de libros, se mueven por distribuidores, llegan a librerías, no se venden, y al cabo de un año vuelven a distribuidor, y al final, en el peor de los casos, terminan quemándose, que es lo que se hace con los libros. Nosotros estamos apostando por un modelo nuevo. Llevamos dos años con una nueva empresa, es L de libros, que es una distribuidora, que lo que hace es tener una serie de librerías asociadas, que ya son 800, donde esas librerías nos compran esos libros bajo demanda. Nos hacen un pedido en firme, y nosotros los servimos. El autor, el comprador, se está acostumbrando a comprar de esa forma, y saber que no se lo lleva en el momento. La librería se está acostumbrando a... Bueno, no tengo el libro aquí, pero por contra tengo un catálogo mucho más grande que poder ofrecer a esa persona que viene. Y poco a poco estamos ahí yendo hacia un modelo que creemos que es más sostenible y que sea de futuro. ¿Veremos alguna vez algún premio Nobel de Literatura que nació en Google? Bueno, quién sabe. Bueno, hemos visto ya muchos éxitos, sobre todo en otros países, de autores que se autoeditaron y que han triunfado. ¿Por qué no? Todo es empezar. Emprendimiento en estado puro, vamos. Líquido, sólido y gaseoso. Sergio, ha sido un auténtico placer. Tenerte aquí y la próxima vez, cuando el Premio Nobel de Literatura. ¿De acuerdo? No, mucho antes de luego esperemos tu visita aquí en todo Startup Televisión. Gracias por venir. Ha sido muy amable. Que lo leas bien y lo editéis bien. Todo Startups es propiedad del grupo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, editando, emprendiendo, como no podría ser de otro modo. ¡Gracias! ¡Gracias!